Zafarrancho de combate, zafarrancho de combate 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¡Felicidades en el aire! ¡Projectorio correcto! ¡Felicidades en los árboles! Bueno, pues les voy a buscar en tus tardazos, Abraham Gracia��면 empieza cuerpo junto con extrañas Te quiero a mi hombre ahora mismo y me ha alegrado